Es así que te vas, aunque yo quede mal, no podré ser feliz. Te amo a ti, nada más. Ya no están los juegos que inventamos, para pasar las noches divertidas. Recuerda ese rollo que te ajustaba, la luz en sensación cuando te amaba. Y no estará la luna para vernos, juntando nuestros sueños en invierno. Y el viento que traía tu perfume, las ganas no las de volver a amarte. Te llorarás, quizás sí, quizás no, si no lloras tú. Y escribirás, mi trono si me escribes tú. Te llorarás, si no vas a andar yo te esperaré. Y estarás, si no te encontraré. Te llorarás, si no llorarás, si no llorarás. Repíteme al oído que en la voz. Tómame dulcemente de la mano. Y estarás, si no llorarás, si no llorarás. Y estarás, 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 si no llorarás. El amor del amante, ya entran en los juegos Y saludos, para pasar las noches Y yo en ti, recuerdo y sentí Y saludos, la dulce sensación Cuando te amas Y saludos, y saludos Y saludos, y saludos